Hola que tal yo soy el Giorgio y realizo manualidades. Si te quedas conmigo en el video deseo mostrarte como realizar esta cabeza de venado de periódico. Pues bien para este trabajo vamos a necesitar de periódico. Con el vamos a ir comenzando a formar el rostro de nuestro venado. Así que vamos a irlo haciendo puño y lo vamos a ir pegando con cinta para ir formando así de esta manera el cuello. Fíjate como le he dejado una pequeña elevación justo en el centro. Y a continuación vamos a ir formando la cabeza. Solo será necesario de ir formando un cilindro al cual le daremos un poco de mayor volumen en uno de sus extremos. Con ayuda de cinta lo vamos a sujetar al cuello. Fíjate como aquí le hace falta un poco de volumen. Así que con ayuda de papel y con más cinta lo vamos a ir formando para irnos acercando más a la anatomía de los venados. A continuación voy a formar las orejas. Con ayuda de más periódico será necesario solamente ir formando de esta manera una chalupita. Y se la vamos a pegar cada una en su lugar adecuado de la cabeza. Y con ayuda de cinta se lo vamos a sujetar a la cabeza para que quede de esta manera más firme y no se nos mueva. Para que nuestra cabeza tenga una apariencia más acercada a la cabeza de los venados será necesario formar los detalles con plastilina. Como es el caso de la nariz. Voy a colocarle de esta manera una tira de plastilina un poco aplastada para hacer un poco más voloncha y voluminosa la nariz. Y con otro trocito le voy a formar el poro. Lo mismo haré del lado contrario. En la parte de abajo, en la barbilla, voy a necesitar un trozo de plastilina un poco más grande y se la voy a sellar. Para formar así la barbilla y la boca del venado. Con otro trozo voy a formar los ojos. Primero la parte superior para darle volumen. Y después la parte inferior para formar así el hueco del ojo. No te olvides de difuminar bien la plastilina e irla aplastando hacia afuera para que se borren los bordes. Con ayuda de este instrumento, que puede ser cualquier cosa punzante, voy a formar un hoyito. Y en él voy a colocar dos popotes gruesos. De esos popotes que se utilizan para los globos. Y con las manos le haré dos dobleces. Uno justo en la base y otro un poco antes de llegar a la punta para formar así las astas. O el esqueleto de las astas. Y lo voy a sujetar con cinta de papel. Para formar las puntas de las astas utilizaré alambre. Y para darle volumen utilizaré papel aluminio. Finalmente lo voy a sellar con cinta de papel para dejar formadas así cada una de las astas. No te olvides de dejar la parte inferior sin cinta para que pueda embonar después en la cabeza. Voy a colocar un poco de cola a continuación y voy a realizar trocitos de papel periódico. Con ayuda de los dos voy a ir tapizando toda la superficie de la cabeza. Deberás darle de tres a cuatro capas para que quede bien resistente. En el caso de los huecos o las imperfecciones muy notorias. Será necesario borrarlas con ayuda de la misma plastilina. Lo vas a colocar y con ayuda de agua lo vas a ir desvaneciendo hasta dejarlo bien liso. Y dejar la superficie lo más estética posible. Y ahora sí vamos a continuar tapizando con el periódico y el pegamento. Una vez bien tapizado, una vez bien seco, vamos a comenzar a rezanar. Para este caso deberás entonces utilizar una pasta rezanadora para muros. Es esa pasta que se utiliza para borrar las grietas en las paredes. Lo vas a colocar con tus manos, extendiéndolo bien para borrar así las imperfecciones. Y con ayuda de un poco de agua lo vamos a alisar. Harás lo mismo en toda la superficie de nuestro venado. No te olvides de las orejas. Una vez que esté seco, que será cuestión de una media hora, vamos a comenzar a pintar. En este caso el fondo que yo utilizo es un color blanco. Pero tú puedes utilizar los colores que quieras, claro. En este caso me ha parecido buena opción utilizar un color blanco para el fondo. Así que a continuación voy a realizar una mezcla de cola blanca y agua. Y voy a necesitar servilleta alemana. Voy a desprenderla para trabajar solamente con la parte más delgada. Y voy a ir comenzando a seleccionar el diseño. En este caso voy a colocarle estas tres flores en la frente, por ejemplo. Pero bueno, todo dependerá de tu gusto. En realidad esta parte es libre. Tú puedes ir colocándole las flores como mejor te parezca. Incluso, claro, puedes utilizar otro motivo que no sea flores. En este caso me ha gustado este tono como naranja porque le da un aspecto muy retro. Una vez que ya tengo todo el diseño pegado, será necesario conseguir pintura para vitral transparente. En este caso he seleccionado un color cristalino amarillo. Así que con ayuda de un pincel lo voy a colocar, pero lo voy a colocar solamente sobre el diseño de las flores. Dejando la parte blanca, la parte sin papel, libre de la tinta. No te olvides de los cuernos. A continuación voy a tapizar esta tabla reciclada con fieltro. Le voy a pegar la cabeza con abundante pegamento. Y para darle más diseño le he pintado también los bordes en un color dorado. El resultado final entonces sería algo como esto. Se trata entonces de una cabeza muy, pero muy económica y también muy de moda. Porque sabes, las cabezas de animales se han puesto muy de moda últimamente. El dilema que me entra es en dónde lo voy a colocar. Así que si tú tienes una sugerencia, déjamelo saber en la parte de abajo, en los comentarios, que me va a encantar leerla. Siempre los comentarios son muy importantes para mí. Porque saber lo que tú piensas es lo que me hace, bueno, pues, planear el siguiente video y el siguiente proyecto. Si no estás suscrito, suscrita. Deseo invitarte a que lo hagas. Porque de esta manera te vas a enterar de las nuevas manualidades que iré publicando. Antes de irme en este video, deseo notificarles. Es algo importante. Atención. A partir de hoy, los videos los iré publicando los días miércoles de cada semana. El día miércoles. Así que de esta manera estaremos de acuerdo. Sabrás cuándo estarán los videos nuevos colgados. Y bueno, así podremos estar más en contacto y en comunicación. Así que cada miércoles tendré nuevas manualidades, videos de todo tipo. Ya sabes lo que se me ocurra. Pero serán los días miércoles cuando los publique. Gracias por estar conmigo. Y gracias por dejarme saber en los comentarios tu opinión. Si compartes este video, de verdad, me ayudas muchísimo. Porque es una manera de fomentar mi trabajo. Y además, claro, me estás ayudando de esta manera para seguir creando. Antes de irme, deseo enviar unos saludos. Pero por supuesto, también quiero invitarte a que te suscribas si no lo has hecho. Porque es muy, pero muy importante estar suscrito. Si te quieres enterar de los nuevos videos. Porque de esta manera YouTube te va a enterar cada vez que yo suba un video nuevo al canal. Y de esta manera estaremos en contacto. Y no vamos a perder la pista. Para todos ustedes un saludo y un abrazo bien fuerte. Deseo que tengan una semana muy buena. Nos vemos el siguiente miércoles, que no se les olvide. Un abrazo bien fuerte, un abrazo colectivo. Hasta la próxima.